Así que bueno, se acordó, se acordó que el debutante toma agua y sube al escenario Gabriela Medina. Buenas noches, vamos a hacer un tema que se llama Algo Más de la Quinta Estación. Algo Más de la Quinta Estación A veces creo que he muerto, cuando no estás y yo despierto, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena, es algo más, algo más que amar. Y es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que eso no nos va a separar. Y es tarde un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo nuestro presta cada día más, porque somos algo más. A veces creo que he vivido, hace mil años contigo, porque sé que esto no es querer. A veces pienso que es mentira, o como entraste en mi vida, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena, es algo más, algo más que amar. Y es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que eso no nos va a separar. Y es tarde un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo nuestro presta cada día más, porque somos algo más. Y yo sé que no es querer, aunque en tus ojos yo me puedo perder, contigo olvido lo que es temer. Acá solo sabes que tú eres para mí, la noche, el día y mi vivir, la sangre, mis venas, todo y todo por ti. Y contigo el mundo no tiene final, el tiempo no se nos va a acabar. Y es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que eso no nos va a separar. Y es tarde un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo nuestro presta. Y es tarde un beso cada día más, porque somos algo más. Porque somos algo más